Buenos días queridos estudiantes, bueno vamos a empezar con la teoría de bioquímica de la carrera de licenciatura en kinesiología y fisiatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el primer tema que vamos a ver tiene que ver con esta parte que es la unidad 1 cuyo título es el agua y su papel biológico y acá lo que vamos a ver es la definición y clasificación de los bioelementos, el agua, vamos a ver la estructura propiedad física y química, el enlace puente hidrógeno, disolvente de moléculas polares y no polares, que son los electrolitos y los no electrolitos. Vamos a ver disoluciones, el concepto, la clasificación, cuando son saturadas, no saturadas, sobresaturadas, el concepto de solubilidad, las curvas de solubilidad, expresión de la concentración, unidades físicas, por ejemplo, el porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen en volumen, miligramos por litro, miligramos por decilitro y unidades químicas, vamos a ver la molaridad y los mil equivalentes. Después vamos a ver el concepto de disoluciones, coloides y suspensiones y osmosis. Y también para terminar esta parte de la teoría vamos a ver la teoría de ácidos y bases, el concepto de ácido y base, qué son los pares conjugados, el producto iónico del agua, el carácter anfótero del agua, conceptos de pH, la escala de pH y sistema buffer o amortiguadores. Así que bueno, vamos a empezar con esta primera parte. Primero vamos a ver qué son los bioelementos. Los bioelementos, como dice acá, son elementos químicos que constituyen a los seres vivos. De los aproximadamente 100 elementos químicos que existen en la naturaleza, unos 70 se encuentran en los seres vivos. Y de estos solo unos 22 se encuentran en todos, en cierta abundancia y cumplen una cierta función. ¿Cómo se clasifican esos bioelementos? O sea, son elementos que, digamos, están presentes en la vida. Los bioelementos primarios tenemos al oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos bioelementos primarios representan el 96,2%, el 96% del total de los bioelementos que podemos encontrar en los seres vivos. Los bioelementos secundarios tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro. Y como se fijarán acá, tienen cargas eléctricas. Cuando tienen cargas eléctricas significa que están formando iones. Si esa carga eléctrica es positiva, se lo llama cation. Y si la carga eléctrica es negativa, se lo llama anión. Por lo tanto, esto se lo puede llamar cation sodio, cation potasio, cation calcio, cation magnesio y anión cloruro. Aunque se encuentran en menor proporción que los primarios, son también imprescindibles para los seres vivos. En medio acuoso se encuentran siempre ionizados. Como nosotros estamos formados por agua, mayormente, bueno, todos estos bioelementos cuando estén disueltos en esa agua van a estar en forma de iones. Tenemos los oligoelementos o elementos vestigiales. Son aquellos bioelementos que se encuentran en los seres vivos en un porcentaje menor a 0,1%. Bueno, los indispensables de esos oligoelementos tenemos el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc. Que estos se encuentran en todos los seres vivos. Mientras los variables, o sea, los oligoelementos variables, tenemos el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno, el iodo, el silicio. Estos, los oligoelementos variables, solamente están presentes en algunos organismos. ¿Cuáles son las principales características de los bioelementos primarios? Bueno, los bioelementos primarios sean tan abundantes, el hecho de que los bioelementos primarios son muy abundantes en los seres vivos, nos da la visión de ciertas características que nos permiten decir que esos bioelementos son fundamentales en las moléculas de los seres vivos. Aunque no son de los más abundantes, por ejemplo, los primarios, todos ellos se encuentran con cierta facilidad en las capas más externas de la Tierra, o sea, en la corteza. Sus compuestos presentan polaridad. Cuando hablamos de polaridad, vamos a decir que presentan cargas eléctricas, ya sea internas, que esas cargas eléctricas justamente le van a dar determinadas propiedades, y una de ellas es que cuando las moléculas presentan polaridad son solubles en agua, o sea, se pueden disolver en agua. Esta particularidad de que sean solubles en agua lo que facilita es la incorporación o la eliminación de esos bioelementos. El carbono y el nitrógeno presentan la misma afinidad para unirse al oxígeno o al hidrógeno, por lo que pasan con la misma facilidad del estado oxidado al reducido. Cuando hablamos, esto se da en, o sea, el que pasen del estado oxidado al reducido o viceversa, tiene gran importancia en los procesos que se llaman de óxido reducción. ¿Qué significa un proceso de óxido reducción? Es un proceso donde los elementos pueden ganar o perder electrones. Cuando un elemento pierde electrones se dice que se oxida, y cuando gana electrones se dice que se reduce. Y estos procesos de óxido reducción, como dice acá, son la base de muchos procesos químicos muy importantes, y en particular los relacionados con la obtención de energía, como la fotosíntesis y la respiración celular. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son elementos de pequeña masa atómica, tienen variabilidad de valencias o número de oxidación, tienen dos o más números de oxidación, por lo cual pueden formar entre sí enlaces covalentes fuertes y estables. Recuerden que los enlaces covalentes son aquellos donde se forman cuando se unen dos átomos no metálicos, y entre ellos comparten electrones. Debido a esto dan lugar una gran variedad de moléculas y de gran tamaño. Todos ellos son muy importantes, pero digamos el más importante de todo, porque aparece en las moléculas orgánicas que son las más abundantes, es el carbono. Acá tenemos una tabla de los bioelementos primarios presentes en el cuerpo humano, bueno el oxígeno, 65% de masa, necesario, dice para la respiración celular, presente en casi todos los compuestos orgánicos, y forma parte del agua. El carbono constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas, puede formar cuatro enlaces con otros átomos que pueden ser iguales o distintos entre sí, o sea, cada átomo de carbono puede formar cuatro enlaces covalentes. El hidrógeno, que está presente en la mayoría de los compuestos orgánicos, forma parte del agua. El nitrógeno, componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos, y algunos lípidos. El calcio, un componente estructural de los huesos y dientes, importante en la contracción muscular, conducción de impulsos nerviosos y coagulación de la sangre. Y el fósforo, que es componente de los ácidos nucleicos, componente estructural del hueso, importante en la transferencia de energía, e integra los fosfolípidos, de la membrana celular. Ahí no se alcanza a BP, es de la membrana celular. Bueno, los bioelementos secundarios y bioelementos, sí, lo más importante, tenemos el potasio, que es el principal guión positivo, ahí como les decía antes, un cation del interior de la célula, importante en el funcionamiento nervioso, y afecta la contracción muscular, el azufre, que es un componente de la mayoría de las proteínas, el sodio, principal guión positivo del líquido intersticial, o tisular, importante en equilibrio hídrico del cuerpo, esencial para la conducción de impulsos nerviosos, el magnesio, necesario para la sangre y los tejidos del cuerpo, forma parte de muchas enzimas, el cloro, principal guión negativo, o sea, un añón, del líquido intersticial, importante en el equilibrio hídrico, el hierro, que está a nivel de trazas, componente de la hemoglobina, y la mioglobina, forma parte de ciertas enzimas, y el yodo también, que está a nivel de trazas, que es el componente de las hormonas tiroideas. ¿El agua como disolvente? Bueno, como sabemos, el agua está formada por dos átomos, una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, y uno de oxígeno, como vemos acá, es el disolvente más habitual en la naturaleza, ¿sí? O sea, ¿por qué es el disolvente más habitual en la naturaleza? Porque, digamos, cuando el oxígeno se une al hidrógeno, los dos son no metales, los dos tienen elevada electronegatividad, recuerden que la electronegatividad es la fuerza con que el núcleo de un átomo retiene sus electrones, cuando más electronegativo es, más lo retiene, inclusive tiene fuerza para atraer electrones de otros átomos que están cerca. Entre el hidrógeno y el oxígeno, los dos tienen elevada electronegatividad, pero el oxígeno tiene mayor que el hidrógeno, entonces, cuando se une un hidrógeno con un oxígeno, el par de electrones que se comparte, por ser un enlace covalente, el par de electrones compartidos, va a estar más cerca del átomo de oxígeno, y más alejado del átomo de hidrógeno. Eso hace que, el átomo de hidrógeno, adquiere una densidad de carga positiva, mientras que el átomo de oxígeno, una densidad de carga negativa. Esa diferencia de cargas en el interior de la molécula, va a hacer que, el agua sea una sustancia polar. ¿Sí? Entonces, al ser polar, va a disolver todo lo que es igual a ello, todo lo polar. ¿Estamos? Entonces, por eso, el agua es el disolvente universal, también por su abundancia, y por ser de bajo costo. ¿Qué sucede después entre las moléculas de agua? Acá ven, fíjense, entonces, el átomo de oxígeno de esta molécula, adquiere carga, densidad de carga negativa, y los hidrógenos, densidad de carga positiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se enfrenten dos moléculas de agua, el oxígeno que tiene densidad de carga negativa, se va a unir, mediante un enlace mucho más débil que el enlace covalente, que se llama enlace puente hidrógeno, se va a ir uniendo, va a aparecer como una fuerza de atracción, con el hidrógeno de otra molécula de agua que tenía densidad de carga positiva. Y así sucesivamente. Este hidrógeno que tiene densidad de carga positiva, se va a unir con el enlace puente hidrógeno al oxígeno de otra molécula que tenía densidad de carga negativa. Esto va a formar como una red, debido a estos enlaces puente hidrógeno, que lo que hace es cambiarle las propiedades físicas al agua. Es decir, debido a la presencia de estos puentes hidrógeno, se le hace más difícil a la molécula de agua escapar, por ejemplo, del estado líquido, del estado gaseoso. Producto de esta red que se formó. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el agua hierva a 100 grados centígrados, mientras que, si no existieran estos enlaces puente hidrógeno, a lo mejor herviría a menos de 100 grados, por decir en algún número, 80 grados. Porque hay compuestos cuyas moléculas son bastante parecidas a las del agua, pero que no tienen puente hidrógeno, y justamente tienen un punto de ebullición, o hierven a una temperatura menor. ¿Está?